Trabajo y dígate, estoy enfermo. Mira, vieja, te conseguimos más hielito. Ay, gracias, mija. ¿Tú crees que haga falta más? Bueno, yo creo que hoy se resuelva todo, Dios mediano. ¿Qué pasa, vieja? Usted no tiene inconveniente en pagarlo esta vez por adelantado, ¿no? No, no, señor. Vaya, si de todas maneras tengo que pagarlo. Mire, aquí tiene el dinero. A las once pasarán a recogerlo. Muchas gracias. Enseguida se la mandamos. Gracias. Súbete un poco más ahí, Pepe, ahí. No, 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 no. Baje, baje un poco eso. Fue un poquito tú, ¿no? Yo quiero que se vea bien desde la puerta de entrada. Ahí queda bien, jefe. Eso es. Perdone, mire. No, allí, a la secretaria. ¿Compañera? Usted dirá. Mire, compañera, traigo la orden de exhumación de mi tío ya. A ver, a ver. Oye, amedoto, ¿cómo se dice? ¿Metrópolis o necrópolis? No, necro, necrópolis. Pepe, compadre. Está bien, está bien. Sí, pero le falta la firma. ¿La qué? La firma del responsable de exhumaciones. Compañera, pero nadie me dijo nada de eso. No se podía prescindir de ese detalle. Es nada más que para ponerlo en el libro, compañera. Yo he tenido que hacer mil diligencias y he conseguido lo principal, la orden de exhumación. Una desgracia en la vida la tiene cualquiera. Compañera, por favor, ayuda. Vaya, es un detalle. Mire. Tiene el cuño del depatrán, pero le falta la firma. Ah, no, no, no. Entonces nada. No me moleste que estoy trabajando. Súbelo un poco más. Que caiga con más gracias. Mire, vaya al mismo lugar donde le pusieron el cuño y diga que le firme el responsable. Ahí donde dice visto bueno. Compañera, pero, ¿te sabes? Ay, mi madre, esto es la muerte. Bien. Muy bien. Eh, Juanchín. Eh. Oye, viejo, que te estuvieron esperando. Ya se fueron. No. Ay, mi madre. Oye. Oye, chofer. Espera, espera. Aguanta. Oye. Esos son. Apura. Míralo allí. Dale. Alcáenzalo. Oye. Oye, para. Para ahí, chico. Oye, oye, que regresen a la casa, que en el cementerio no aceptaron los papeles, chico. Qué vaso. Oye, cuáles. Oye. Gracias.